Así se vivió en instalaciones de Grupo B15 el Día del Locutor. El realizar actividades domésticas, conducir un automóvil o como un fiel acompañante para no sentirse solo. Cuando uno enciende la radio y escucha la voz detrás del micrófono, se produce una conexión que ha sido calificada como mágica para receptores y emisores. Mi nombre es Heriberto Álvarez, yo los invito para que escuchen Romántica 90.3 FM de 10 de la mañana a 12 del día. Y en este día tan especial, Día del Locutor, les mando un saludo a todos los colegas locutores de Fresnillo, de Zacatecas, de México y de todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en Grupo B15. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Delgado, locutora de Hexa 100.5 y quiero felicitar a todos mis compañeros, amigos y colegas que celebramos este 14 de septiembre, el Día del Locutor. A mí me puedes escuchar en Hexa FM todos los días de lunes a viernes en punto de las 12 de la tarde en Hexa Trendy. Besotes a todos ustedes y que tengan excelente día. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.